¿De dónde está Marcos? ¿De dónde está Marcos? ¿De dónde está Marcos? Buenos días con todos, amigos periodistas, diferentes medios de comunicación, escrita, radial y televisiva. Hoy nos convoca un tema muy importante en el cual nuestro gobernador regional, ingeniero Wilmer Díos Benítez, quien se encuentra en la mesa, acompañado por el doctor Harold Burgos Herrera, director regional de salud, y así mismo el biólogo Ricardo Gambúa Morán, el director de epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Tumos. Es importante también aclarar desde el inicio de esta conferencia a la que se ha convocado que el tema principal y las preguntas que se han recogido mediante la línea de WhatsApp que tenemos, mediante las redes sociales y a las personas y periodistas presentes en esta mañana, refiere al tema de la nueva variante de coronavirus que al parecer se está presentando en nuestro país. Al respecto, dejo en el uso de la palabra al ingeniero Wilmer Díos Benítez, gobernador regional, para luego venir a la ronda de preguntas. Buenos días, muchas gracias, estimados periodistas, por estar aquí en el gobierno regional. Esta conferencia de prensa que se ha generado el día de hoy es producto para dar a conocer sobre una versión tanto en nuestra región como a nivel nacional sobre una nueva variante de coronavirus o una nueva cepa, como se le conoce, en nuestra región. Primero, también ponerles de conocimiento que me encuentro acompañado del director regional de salud, del doctor Jaron Lurgos y también del biólogo Ricardo Gamboa, integrante, director ejecutivo de epidemiología Viresa. Tengo que dar a conocer que a Tumbes llegó una ciudadana de 51 años de edad, proveniente de Madrid, o sea, de España a Europa, a Perú, el día llegó, el día 21 del 12 del 2020. Esta persona que llegó a Lima, proveniente de Madrid, viajó a Tumbes, especialmente a la provincia de Contraadmirante Villano, y experimentó síntomas el día 27 de diciembre. Inmediatamente el equipo de especializado la atendió y hizo todos los exámenes correspondientes. Y aquí, en mi mano, tengo la historia clínica que se generó el día que nuestro equipo de la digresa atendió a esta paciente. Y esta paciente, en ese momento que se le hacen todas las pruebas correspondientes, entre ellas, la más importante fue la prueba de PCR, que es la prueba molecular, la prueba efectiva, porque esta persona presentaba síntomas de fiebre, fatiga, dolor de cabeza y también algunos calofríos. Sin embargo, esta prueba que se saca, que es la prueba PCR, o molecular, muy conocida por nosotros, da negativo. Por lo tanto, si bien es cierto, nuestra región y nuestros equipos determinamos si tiene o no una enfermedad, y en este caso no la tiene, según la PCR, nosotros como laboratorio no tenemos, o como dirección no tenemos aquí, y aún todavía determinar si existe o no, con esos exámenes que se han levantado de esta persona, determinar si tiene una nueva variante de coronavirus. Por eso es que todos los hallazgos y las pruebas se han enviado al Instituto Nacional de Salud con la finalidad que sean ellos los que den un diagnóstico sin caso rebasara lo que nosotros aquí se ha determinado. Por lo tanto, con lo que yo quiero decirles, es que la única sospecha que teníamos nosotros fuerte, y es por eso que hemos estado en permanente observación, es que su procedencia, porque venía de Europa hacia Lima, no había otro elemento más grande para poder considerar alguna otra, con su eficacia alguna otra cosa. Sin embargo, yo creo que quiero dejar muy claro que en Tumbes no existe hasta este momento ningún caso de nueva variante de coronavirus, ni de nueva seca. Todo ya se trasladó al Instituto Nacional de Salud con la finalidad que ellos en su momento evalúen mucho más a profundidad los diagnósticos o las pruebas o las muestras que se han recopilado aquí en nuestra región. Por lo tanto, amigos periodistas, también con esto, ayúdennos ustedes a difundirlo, porque también he notado una preocupación en Tumbes, y más aún de los amigos de prensa, una preocupación enorme. Con esto queda totalmente descartado, en Tumbes no existe ningún caso de una nueva variante de coronavirus. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Pasamos rápidamente a la ronda de preguntas. Vamos a iniciar con los periodistas que se encuentran presentes en esta sala. Por favor, nos dicen el nombre de cada una de las personas y el medio al que representan, ¿correcto? ¿Quién inicia? Señor Carlos Esteves. Muchas gracias. Buenos días. Carlos Esteves, Radio Exitosa. Ayer se hablaba sobre este supuesto caso sospechoso. Nos contaba el director regional de salud de este tema, que se había dado un posible fallecimiento rápido de un paciente. Después, usted, gobernador regional, hoy, en horas de la mañana, en nuestro medio, también ha manifestado, hablaba descartando este caso, pero de una dama que había venido del extranjero. ¿Son dos casos distintos o es un solo caso en el que ha habido una confusión? Bueno, es un solo caso del que nos estamos refiriendo y del cual se ha sospechado. No existe ningún otro caso del caso que puntualicé hoy en la mañana y el que hoy va a ratificar en esta conferencia de prensa. ¿Queda descartado, entonces, que haya alguna sospecha ya en tumbe sobre este caso? Sí, totalmente descartado. Correcto. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Adelante, por favor. Milka Pacheco, corresponsal de TV Perú, nos dice, esta nueva variante de coronavirus de la cual ya se habla aquí también en el país, ¿tiene alguna otra característica que no sea similar a la COVID-19, por la que también ustedes hayan podido de repente tener alguna otra duda, considerando que la prueba a COVID-19 en la paciente habría salido negativo? Sí, bueno, nosotros, y vuelvo a repetir, definitivamente, por lo que escuchamos a los especialistas, tiene algunas variaciones con respecto al coronavirus que normalmente ya nos hemos hasta acostumbrado a ocurrir. ¿Qué tipo de variantes? Eso, bueno, he escuchado que debe de tenerlas, no las conozco, porque esto ya es un tema totalmente especializado, pero según lo que escucho, tiene otras variantes, otras otras cosas distintas. ¿Y consideraron estas variantes para de repente enviar y analizar esas muestras en el INS? No, nosotros no tenemos que ir a tratar de ver otras variantes, no, nosotros hacemos el diagnóstico por la sintomatología que ha presentado el paciente. Y eso se ha sometido al laboratorio y lo que vuelvo a repetir es que la prueba PCR sale totalmente negativa. Correcto, señor Oda, luego aquí se... Sí, aquí le pongo al director de biología para que refuerce un poco más. Sí, con respecto a la pregunta, es la nueva variante que está circulando en Europa y por lo tanto por esa condición de... Bueno, como el conocimiento de la nueva variante está circulando en Europa, el primer país que reporta o hace referencia de que ya la variante, la nueva variante está circulando en Sudamérica y Chile, Perú no reporta hasta la fecha y como lo aclaró el compañero de nuestro gobernador en Turres no está circulando esta variante, se descalda esa posibilidad. Esta variante tiene una característica si tiene una mayor tasa de contacto. No se evidencia aún si tiene mayor tasa de mortalidad, pero sí el contacto y son los estudios preliminares que están haciendo en Europa, sobre todo en Inglaterra. Esa es la respuesta que le quería dar sobre la pregunta que... ¿Y en cuanto a la sintomatología? La sintomatología es el mismo síntoma. Correcto, muchas gracias, señor Rodan. ¿Su pregunta? Para el señor de Quimio de Lobo. ¿Las condiciones están dadas en Turres para que se presente un caso de esta naturaleza? ¿Ya sea el caso migratorio, antológico, etcétera? Todo el mundo tiene condiciones para variar. Es por eso que el plan de contingencia es restringir los ingresos de personas que proceden de países donde ya se reporta la variante, en este caso Europa. Es por eso que Perú ha restringido los accesos de personas que vibran o vienen o viajan en Europa, en Europa, en Perú. En cuanto al tratamiento de un positivo, ¿es el mismo al que estamos combatiendo actualmente? El esquema es igual. Correcto, gracias. Siguiente medio, por favor, nombre y el médico representa. Buenos días, soy Jairo Roque de Constitución Sencera. Esa es mi pregunta al director de General de Salud. Ayer conversaba con el Depresión del Pueblo y me comentaba que hay una visita a la DISA. Entre otros temas ha tocado un punto relacionado a un envío de pulsioxímetros que se han enviado desde el mes de agosto y que actualmente hay en Armacén más de 5 mil me comentaba. Mi pregunta es ¿por qué no se han repartido a los centros de salud si estaban destinados para alcanzárselos a los pacientes positivos para que puedan reír la saturación? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, con respecto a esa pregunta Jairo la situación está en que nosotros tenemos un programa de repartición y eso ya ha comenzado desde el mes pasado hacia hacer la repartición inclusive ayer hasta vamos a volver haciendo la repartición de todo este material no solamente son pulsosímetros son varios equipos que han llegado y que se han comprado también por el mismo de la Universidad de Salud y a través de una programación se está haciendo la repartición de todos. ¿Por qué el moro se llena de agosto? Bueno, la demora se ha debido por la situación a veces de las mismas movilidades a veces que no estaban disponibles porque estaban más atendiendo la situación de la emergencia del pueblo. Pero de agosto a diciembre hay una programación para todo eso y seguir repartiendo a todos los establecimientos de salud. En estos momentos solo para terminar esa pregunta hay 5.000 dijo el defensor del pueblo ¿cuánto tiempo va a demorar entre repartir los 5.000 debido a que hay otra remesa que va a llegar y si el que sigue tiene un stop va a llegar a peor y no a tu mes? Bueno, eso más o menos será en el recurso de este mes que se va a terminar todo esto. Además, no es que los estrescimientos estén falsando ese procedimiento porque si se ha partido anteriormente ellos lo tenían también como equipamiento para poder determinar algún paciente que llegue con el correo. Correcto, siguiente medio por favor. Buenos días, para el director de la visa. Mi nombre es Abel Alvarado y yo que directo de la empresa Fablevisión. Tumbes, la región de Tumbes en los hospitales en los centros de salud se encuentran en qué condiciones se encuentran para afrontar una posible cepa tenemos camas UCI y la región de Tumbes está preparada para afrontar en caso que existiera el concepto. Bueno, nosotros desde que empezó la pandemia se ha venido ya reforzando toda esta impresión de la implementación de los establecimientos de salud. Primeramente el recurso humano, la situación de los equipos que se deben tener para poder atender a los pacientes y nuestra región fue la única a nivel nacional que no cerraron los establecimientos de salud porque eso pedía el Ministerio de Salud los establecimientos 1, 1, 1, 2 deberían cerrarse para poder atender más la demanda y los establecimientos más grandes pero nosotros fuimos la única región que no cerraron los establecimientos de salud. En ese caso sí, nuestro personal ha venido atendiendo normalmente y el primer nivel de atención que son los establecimientos 1, 1 hasta 1, 2, 4 que son los establecimientos del microrex siguen atendiendo normalmente ahorita a todos los pacientes inclusive les comento que el Ministerio de Salud está prácticamente haciendo aquí en Tupes un piloto de una posible situación que se paciente de una segunda ola con los estercimientos del primer nivel van a mandar el equipo para que se capacita todo el personal y sobre todo el equipamiento que necesita el primer nivel de la atención y con respecto a las camas UCI las camas UCI ya lo reiteraban en la oportunidad de ser gobernador ya también lo he dicho nosotros tenemos 7 camas que están disponibles para que sean atendidos los pacientes más graves de las cuales las 7 están ocupadas siempre porque siempre tenemos pacientes graves y hay para implementar más pero lo hemos dicho siempre el recurso humano hace falta para eso que son los médicos especialistas usiólogos que se necesitan para poder atender pero ya se han hecho las coordinaciones con el Ministerio de Salud para que se dé la capacitación a nuestro personal y ellos puedan tener a estos pacientes eso es lo que les puedo informar correcto muchas gracias director para Latina siguiente pregunta por favor buenas tardes primero quiero dejar sentada mi queja que no tiene salud no hay coordinación en imagen dicen primero que es virtual después dicen no que es presencial espero que aquí es la imagen de salud se nos ha sacado de una rocilla mi pregunta es ¿cuántos pacientes graves están a la espera de cama UCI? ahorita en este momento bueno nosotros tenemos hasta las fechas han reportado hay un reporte que ya se ha sincerado el reporte de hospitalización tenemos ocupado el 34% de las camas disponibles pero hay que aclarar hay que aclarar que el 100% de las camas UCI si están ocupadas ¿cuántos pacientes hay que esperar de una cama UCI? en este momento el dato exacto no lo tenemos ¿cómo no lo va a tener? es que todos los pacientes todos los pacientes que están ingresando ahorita están en hospitalización y tienen condiciones de hospitalización con respecto a UCI hasta el día de ayer había un caso hasta el día de ayer había un caso que estaba reportado que sí ya se resolvió ya está en una séptima cama que se ha puesto a disponibilidad a ese paciente o sea que si se ocupa cama ahorita puede quedar libre por lo menos dos o tres días porque no hay pacientes en usted este gobernador ante los UCI lo que sucede en el Ecuador sabemos que hay una cepa nueva en Ecuador y hay un rebrote ¿sigue usted con la idea de que se debe reabrir la frontera o más bien se debe radicalizar esta medida? en realidad tengo conocimiento y certeza que en Europa en Inglaterra especialmente y en Chile que hay una nueva variante en Ecuador en realidad no tengo la información y la certeza si es que existe o no lo dijo el ex director que es la variante sin embargo nosotros si bien es cierto somos una zona de frontera pero yo estoy convencido además que estamos preparados para enfrentar esta segunda ola pero siempre también apelando a la población de que se tienen que cuidar hoy mucho más que antes yo creo que estamos preparados porque hemos aprendido todos en el camino y mucho más la dirección regional de salud y yo estoy convencido además que estamos en mejores condiciones que cuando empezó la primera ola tenemos mejor equipamiento si la debilidad es que no hay intensivistas para UCI y es por eso que nosotros continuamos con los bloqueos farmacológicos que son los que nos han dado siempre resultados positivos hace unos días atrás hemos lanzado una versión distinta de planta y se está atendiendo y llegando sobre todo a las personas de salud he dispuesto hoy en la mañana en una reunión con el doctor Jaro y el equipo de intensificar el trabajo sobre todo de visita domiciliaria en la zona donde desde Navidad y Año Nuevo hemos recibido mayor cantidad de visitas no se olviden que Tumbes y una parte de Piura están considerados otro marco de playas del norte y hemos recibido visitantes por lo tanto yo creo que allí nos estamos abocando eso no quiere decir que los otros sectores no entonces si les pido también a través de ustedes su comprensión y la difusión del cuidado yo he visto que a veces nos descuidamos y ponemos el riesgo a nuestra familia y nuestra propia persona correcto pasamos señor gobernador señor director a la ronda de preguntas que se han enviado por las diferentes plataformas virtuales a esta conferencia de prensa panorama de un vecino nos pregunta si existe una alerta nacional debido a la información brindada por la direza sobre la sospecha de la nueva variante de un paciente fallecido en la región que día se envió dicha toma al instituto nacional de salud y cuando se tendrá el resultado se ha aislado la familia del fallecido y finalmente cuando fue la última vez que sesionó el comando regional COVID-19 ya que ante un rebrote y una segunda ola se siente que ya no existe dicho equipo de trabajo si bueno yo tengo que reiterar nuevamente lo dicho la misma pregunta es una sospecha y con esta conferencia que ha descartado que tú ves hay algún caso de esta nueva variante el tema de 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 todas las pruebas y muestras se han enviado al instituto nacional de salud se enviaron la semana esta misma semana estamos hoy miércoles esta semana se han enviado el día lunes se han enviado esta esta información al INS y nosotros el comando COVID y el equipo técnico siempre estamos en coordinación nosotros no hemos bajado la guardia y seguimos trabajando como un solo equipo y ahora yo creo que tenemos que mucho más reforzarnos a trabajar pero también siempre y cuando pidiéndole el apoyo a la población de Atúpes en su cuidado personal siguiente pregunta nos envía Ángel y Monge de ATV respecto a la información que se tenía conocimiento de un paciente fallecido ella nos refiere que cuál era su estado clínico y si tenía comorbilidad estuvo en alguna reunión o fiesta antes de su deceso hay más sospechosos correcto América Televisión nos envía las siguientes preguntas qué porcentaje de sospecha tiene casos que se hayan aislado y sean portadores de la nueva cepa de COVID-19 qué posibilidades hay de contratar personal emergencista para tener al menos unas seis unidades más de cuidados intensivos miren nosotros como como grupo de trabajo si hay un sospechoso como en este caso puntual que ha tenido conocimiento la prensa se ha abordado no solamente la persona sino a toda la familia donde está esta persona o sea y de inmediato se aísla o sea se están tomando todas las precauciones porque este es un caso son casos del coronavirus que a nosotros nos preocupa totalmente como dirección regional de salud por lo tanto se aíslan inmediatamente cuando hay un caso positivo y mucho más en el caso a que me voy a referir es que había una sospecha porque venía de Madrid pero ojo se aisló a la familia a la persona y se le dio tratamiento a todos y finalmente por el tema de las camas UCI vuelvo a reiterar tenemos camas UCI si las tenemos pero en este momento habilitadas donde recibe pacientes solamente tenemos seis y coordinando con los médicos les tendemos a siete coordinando con los mismos médicos llegamos a ocho con su esfuerzo o sea su esfuerzo porque ellos tienen hasta un techo de atención en pacientes que están en UCI sin embargo hay veces que le pedimos por favor a los profesionales que nos ayuden y verdad que yo tengo que felicitarlos que ponen mucho más de su esfuerzo hemos sacado convocatorias pidiendo médicos intensivistas profesionales en el manejo de UCI en realidad no los hay y hay una escasez en el país reitero yo personalmente he conversado con la ministra de salud y hemos asumido un compromiso tanto de nuestra parte como del milsa que ellos tienen que trasladar a los profesionales a tumbes para su capacitación estamos en esas coordinaciones y muy probable que antes de cerrar esta semana estén acá el equipo viniendo a capacitar a nuestros médicos y en especial también a médicos generales con la oportunidad que estén preparados porque lógicamente yo quisiera y en esa proyección vamos a que siquiera tengamos el doble de camas pero asistidas con profesionales nosotros tenemos en total hasta este momento instaladas 19 camas UCI equipadas totalmente pero nos falta profesional yo les pido su comprensión y el buen manejo de esta información no es que no quisiéramos nosotros que hayamos profesionales ahí verdad hemos hecho tantos esfuerzos buscando los recursos sacando a concurso y no se presenta no nos queda de otra alternativa de apelar al mismo Ministerio de Salud y en esa línea les pido su apoyo muchas gracias bien para finalizar señor organador señor director nos llega la última pregunta de Canal N ¿tienen los procedimientos para saber si se trata de una nueva variante? con esto estamos cerrando ya la ronda de preguntas bien con respecto a la consulta ¿tú me tienes la capacidad para hacer una investigación del caso? en los casos que se puede presentar tú me tienes la capacidad para hacer la investigación de los casos las muestras que se conecten para determinar si es o no una nueva variante tiene la capacidad a nivel central por eso que todas las muestras se colectan y el apoyo diagnóstico para determinar si es una nueva variante lo reitero lo da Lina en este caso de Lina S pero nosotros como tumbes como región tenemos todas las capacidades para hacer la investigación de los casos y tomar las opciones de control correcto para finalizar entonces agradecemos a todos los medios de comunicación y dejamos el uso de la palabra gobernador para sus últimas recomendaciones y el apoyo también para todos ustedes en difundir la información que se tenga para los medios de comunicación solamente para precisar nosotros estamos con varias actividades por el tema del Bicentenario y estas actividades también nos tienen bastante ocupados mañana es el día central del Bicentenario y mañana va a haber una ceremonia muy reducida con presencial sobre todo estamos como gobierno dando indicaciones de reducir los ingresos ya de evitar las reuniones presenciales como se han venido haciendo vamos la disposición ya salió el día de hoy yo tenía una reunión temprano y he dispuesto que se reduzca de lo que se venía haciendo el 50% que se retome nuevamente el trabajo remoto se va a restringir el acceso más se van a tomar medidas porque tenemos que estar pensando en el cuidado de ustedes y de la población mañana en la ceremonia que va a haber en la misa de Deu también se está reduciendo el acceso a la prensa a todos va a ser casi con un 50% de participación y por otro lado miren todos hemos tenido un familiar un amigo que ha perdido la vida por el coronavirus miren todos nos sentimos amenazados y yo soy consciente que aquí en Tumbes hemos tenido un incremento de contagio gracias a Dios el tema de fallecimientos está en el promedio que se ha venido manejando yo particularmente esta es una opinión personalizada hay que cuidar mucho al adulto mayor mucho al adulto mayor no arriesguemos con los niños que salen a la calle y que vayan a ir a tocar o a visitar al adulto mayor que tienen en casa miren ahí sigue la vulnerabilidad en el adulto mayor sigue la vulnerabilidad por lo tanto yo les pido de manera personal y como gobernador también cuidemos a nuestros familiares sobre todo a los adultos mayores extrememos miren extrememos nuestras medidas de bioseguridad personal uno mismo ustedes mismos si tienen que salir a la calle salgan pero protéjanse bien no toquen algo y lo lleven a la cara no hagan eso si es posible extremo en una medida lleven su alcohol en su bolsillo etcétera miren es doloroso el otro aquí en Corrales en estos días yo soy de Corrales un vecino que tiene que casi es un familiar un poco cercano pero es un familiar ha fallecido de COVID entonces y cuantos años tiene pasa de los 74 años de edad y muchas veces es porque esa persona está en casa y lo van a visitar y en la visita muchas veces se está portando se transporta este 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 virus y yo les pido a todos ustedes ayúdenos en esa parte que nosotros hemos dispuesto que los establecimientos de salud cada vez mejoren y que estén alerta permanentemente y eso si les garantizo yo porque he conversado con el director he conversado con mi tecnología y además hemos equipado hemos invertido recursos entonces si estamos mejor si nos está faltando un poco el recurso humano pero yo estoy seguro que con la gestión vamos a lograr incrementar nuestras camas UCI muchas gracias verdad y muchas bendiciones para todos mañana vamos a continuar las actividades bicentenario es el día central son 200 años que se cumplen de aquellos ciudadanos que salieron a defender de un yugo español y solamente para lograr la libertad y la independencia para lograr nuestro desarrollo y en ese camino nos encontramos los espero mañana y verdad también que vayan pero protéjanse bien muchas gracias de esa manera hemos cerrado la presente conferencia de la presidencia